...de la banda abonadora de la sección primera del certamen provincial de Valencia. Es la Unión Musical Santa Cecilia de Nguérez. ¡Gracias! Y ahora ya el director de la Junta Cecilia de Nguérez, el mestre Teo Aparicio Garberán. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que volemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.